¡Esta es la UNI, carajo! Nos dan la siguiente figura y nos piden calcular el diámetro Perdón, esto no es para tomárselo a broma Este problema es una aplicación del Teorema de Favre Imposible Que nos dice que si dos cuerdas se cortan de manera perpendicular Se generan cuatro segmentos, A, B, C y D Ya que la suma de los cuadrados de estos cuatro segmentos Será igual a cuatro veces el radio al cuadrado ¿No les parece eso curioso? Aplicando el Teorema por aquí tendríamos A, B, C y D Tal que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado Sería igual a cuatro veces el radio al cuadrado Pero sabemos que el diámetro es igual a dos veces el radio Entonces cuatro veces R al cuadrado sería igual a D al cuadrado Desarrollando por aquí tendríamos 65 igual a D al cuadrado Por lo tanto el diámetro es igual a raíz de 65 Nos vemos en un próximo video Te veré en Suecia